Bueno, hubo que trabajar el partido para quedarse con la victoria. Sí, la verdad que sí, fue un partido duro, donde sabíamos que ellos tienen buenos jugadores, intentan jugar todo el tiempo, pero gracias a Dios los pudimos sacar adelante, la cancha estaba muy pesada, mucho calor, pero bueno, tuvimos que hacer un desgaste muy bueno en el primer tiempo, en el segundo nos contaron con un penal de ellos y bueno, empezaron a hacer tiempo y bueno, gracias a Dios nosotros llevó el gol de una pelota parada, pudimos ponerle un ventaja. ¿Los complicó ese gol temprano en el segundo tiempo de Paraguayo? Sí, sí, la verdad que sí, porque sabíamos que ellos iban a venir, como nosotros podíamos ponerle un ventaja 2 a 0 antes de irnos al descanso, ellos nos podían empatar porque se iban a venir con todo en el segundo tiempo, pero bueno, gracias a Dios pudimos reaccionar a tiempo y lo pudimos ganar. Los partidos de la D son así, como el de hoy, trabado, luchado, hay que aprovechar cada situación. Sí, sí, la verdad que sí, como te dije una vez, los partidos de la D son así, todo luchado, trabado, cuando no se puede jugar hay que jugar a la pelota parada y gracias a Dios hoy lo pudimos ganar con la pelota parada. Lo importante es esta segunda victoria consecutiva que los acomoda otra vez en el torneo. Sí, sí, lo importante es la victoria, como te dije, ganando se pueden corregir cosas más tranquilamente. Ahora nos toca a Juventud Unida, un rival duro, una cancha dura, que bueno, que jugué un tiempo ahí y es una cancha muy dura donde juegan a la pelota parada ellos, ganaron tres partidos con tres pelotas paradas. Bueno, por eso tenemos que elaborar mucho en la semana la pelota parada para traer un buen resultado allá. Jorge habla de ciclos, ahora habla de un nuevo ciclo de cuatro partidos. El primero está adentro y de los próximos tres hay dos como local. Sí, sí, la verdad que sí, sabemos eso. Nos pusimos un objetivo que estos cuatro partidos tenemos acá la mayor cantidad posible, pero bueno, ahora nos queda otra final que en la cancha de Juventud Unida, un rival duro. Después tenemos dos finales más en casa, que acá como dijimos no podemos perder puntos. Tenemos que ganar sí o sí porque lo exige la gente y lo exige la cancha.